Bueno, hay una vieja historia, ¿no? Los locos se encuentran en el consultorio donde iban En el lobo donde dice, hola, ¿cómo estás? Bien Hace mucho que vienes por acá, sí, me dijeron que el doctor es muy bueno Y usted, yo años hace que vengo, desde que inventé una vieja fórmula que dice Si dos más dos diera tres Este mundo no lo verías como uno ve La cuenta no daría lo que tengo En tal caso, el cuatro sería rengo Si dos más dos diera tres Este mundo no lo verías como lo ves En la suma inoportuna de los lados al cuadrado Si dos más dos diera tres De seguro, te calmaría un poco el estrés Abría un punto menos de inflación Y el almacén Un peso a mi favor Si dos más dos diera tres Si dos más dos diera tres Este blues no sería como esta En vez de dos por cuatro Sería cuatro por tres O tres por tres ¿Y dos por tres? ¡Y dos por tres! ¡Y dos por tres! No, 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 no Y qué distinta sería la vida Si a cada suma le harían sustraendo Y qué dichosa sería nuestra suerte Que los cornudos serían unicornios Y a mí me faltaría 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 Y a mí, a mí me faltaría Y a mí me faltaría ¡Así!